Muchas gracias a Yanni también, a toda la gente que ya está sintonizándonos aquí. En este fin de partido, de manera emocionante, el señor Mauricio Muñoz le da la victoria con ese tiro libre. Bueno, al final termina rozando uno de los defensores del conjunto rival, pero gracias a ese tiro libre que iba bastante bien efectuado, logra conseguir la victoria Mauricio. Bueno, sí, primero saludos a todos, felicitaciones, un excelente torneo, primera vez que vengo y la verdad que es la seriedad del caso que le ponen. Lo hace muy importante y responsable. Sí, gracias a Dios se ganó, conseguimos los tres puntos y eso es bueno porque es un grupo de amigos, para nosotros es pasar una semana contentos. Un partido bastante apretado que al final del mismo tuvieron que asegurarlo de tal manera, ahora celebrar. Sí, sí, fue duro, bien competitivo, era para cualquiera de los dos, creo que el que hacía el gol se iba a quedar con los tres puntos y bueno, gracias a Dios fuimos nosotros. Hijo del Potro Muñoz, por ahí, el Potro le dice, juega de esta manera, hazlo así, hazlo de otra manera. Sí, desde chico, desde chico me apoyó, desde chico me enseñó muchas cosas, que durante el camino con la experiencia la iba aprendiendo y muy contento siempre de recibir los consejos de él. Al principio del cotejo salió con una pancarta en apoyo a uno de sus compañeros, podríamos comentar acerca del tema. Sí, este, uno de, compañero, amigo del grupo, está pasando, se enteró de una enfermedad y bueno, ahí es cuando están los amigos, cuando estamos para apoyarlo y ahora estamos con él y dedicamos el triunfo a él. Listo, muchas gracias, te agradezco Mauricio y bueno, saludo también para toda la gente y la familia que lo está viendo a través de la pantalla de la Universidad Católica. Muchas gracias, un saludo para toda la familia, un saludo a todos los estudiantes de la Universidad Católica y felicitaciones por el torneo. Gracias, listo compañeros, nosotros ahí estábamos con Mauricio, el podrío Muñoz, que hizo el gol, que anotó y termina siendo el jugador del partido de Millonarios.